¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y abrazos en estéreo. Bienvenidos a este capítulo especial de Maxi Vinil, hoy dedicado a Lime. Yo soy Cristian Chico Pérez. Saludos a los conectados ahí al otro lado de esta pantalla desde Santiago de Chile nos conectamos hoy con este capítulo dedicado a un grupazo, un dúo de High Energy formado en Canadá y que hoy nos convoca por la muerte de su creador y vocalista Denis Lapache. Hemos hecho en este último mes o dos meses yo creo que tres o cuatro o cinco capítulos de despedida. Una cosa que les dije y es algo que se va a empezar a repetir y es que vamos a empezar a encontrarnos que estamos despidiendo a nuestros ídolos, estamos despidiendo a los responsables del soundtrack de nuestras vidas. Están muriendo nuestros ídolos y como les decía ya hemos despedido a tres o cuatro este último mes. El otro día le escribí a alguien por ahí un poco en serio y un poco en broma que Maxi Vinil se está convirtiendo en una especie de obituario en el que todas las semanas tenemos que despedir a alguien y bueno ahora nos enteramos de la muerte de Denis Lapache con 74 años víctima de un cáncer y él es el responsable de Lime. Qué gran grupo de High Energy era ese. Te pasaste. Increíble. Lime que aparece en la escena en 1980 haciendo esta música. En el momento en que la música disco venía un poco de caída Denis Lapache encontró un nuevo sonido, el que llamaron High Energy y le dio una vuelta a la música disco y lanzó unos temones increíbles. El aporte de Lime a la música High Energy es de verdad increíble. Lime aparece antes de Bobby Orlando, antes de Patrick Cowley, es precursor. Así que sin duda Lime es influencia para todos los que vinieron de ahí en adelante haciendo High Energy. Patrick Cowley Silverster, el mismo Bobby Orlando y qué sé yo. Así que de verdad a pesar de que cuando se habla de los recuentos de los grandes grupos de los 80 a veces se deja fuera Lime, este capítulo de cierta forma también es para darle su lugar merecido en la historia del High Energy, del pop, del dance, de esta música que en Europa le llamaban Italo disco, pero que en Norteamérica y en América conocimos como High Energy. Denis Lapache y Denis eran un matrimonio y ellos formaron Lime. Originalmente Denis había lanzado una canción llamada The Break bajo el nombre de Katmandú. Eso fue en 1979. Fue su primera incursión lanzando un single bajo el sello Unidisc y esa canción llegó al lugar número 3 en la lista disco del Billboard. Luego en 1980 ya aparece este proyecto como Lime y lanzan el primer single que fue Your Love, que fue hitazo, no solamente en los Estados Unidos sino también en Canadá, en América y cruzó el charco también y sonó en Europa también. Esa canción llegó al lugar número 1 en la lista dance del Billboard, Your Love, lanzada como single en 1980, lo que llevó a 1981 a lanzar el álbum Your Love, que es este de Lime. De ahí en adelante vinieron más éxitos, 1982, Baby We're Gonna Love Tonight, que llegó al lugar número 6 en la lista dance del Billboard. Y hay una serie de singles, unos más o menos exitosos que otros. Sin duda los más exitosos fueron Your Love y Baby We're Gonna Love Tonight. Pero como les digo, hay una larga lista de canciones de Lime. Sus discos son de muy buena factura. Los invito a escucharlos. No se queden solo con los singles. Hay grandes canciones en los discos de Lime que están perdidas ahí. Y digo perdidas porque no fueron hit, pero uno las escucha y dice que buenas canciones hay en esos discos. En 1989 este matrimonio de Dennis y Denise se divorcian. Alcanzan a sacar un disco más y Dennis, el hombre en este matrimonio, empieza a tener problemas con el consumo. No está muy claro si de alcohol o drogas. Pero eso lo hace vender el catálogo de sus canciones a Unidisc, que era la compañía disquera con la que grabaron al principio. Y perdió todos los derechos de sus canciones. Y quedó en la pobreza, Dennis. Lo que lo hizo pasar una etapa muy, muy compleja. Leía ahora hace poco una entrevista en un diario canadiense de un ex-manager que decía que era muy difícil trabajar con él en esa época. Se encerró, no salía. Fue muy compleja. Una época muy compleja para Dennis. En el año 2010, él comienza a hacer su transición transgénero, transexual y se transforma en su alter ego femenino. Dennis Lepache ya no era Dennis, sino que ahora era Nini Nobles. Y comenzó a hacer música bajo el nombre de Nini Nobles. Ahí tengo imagen. Ella es Nini Nobles. Y él, al mismo tiempo, es Dennis Lepache, el vocalista de Lime. Lime sacó varios discos bajo el nombre de Nini Nobles. Tenía un canal de YouTube donde mostraba sus canciones, pero también mostraba su fanatismo por las armas. Tenía una gran colección de armas que mostraba en este canal. Se convirtió en un personaje bien extraño. Nini Nobles o Dennis, como quieran llamarlo. Siempre un poco viviendo del éxito y de la nostalgia que había sido Lime. Desde muy temprano en el proyecto, Dennis decidió que él no iba a aparecer en los videos, ni iba a hacer las presentaciones. Así que aparecían otras personas cantando, haciendo el lip-sync de sus grabaciones. Por eso vemos y encontramos distintas formaciones de Lime. Lime en vivo en Santiago, en 2000, no sé qué. Y ve un video, uno del 83, y a ver, es otro señor y otra señorita. Y veo otro video y ha habido varias formaciones de Lime que en el fondo han ido cantando, haciendo el lip-sync de las grabaciones originales de Dennis Lepage y de Dennis, su esposa. Se calcula que hasta el año 2011, Lime había vendido más de 20 millones de discos en el mundo. Y nos enteramos ahora, hace horas, de que Dennis Lepage, líder vocalista de Lime, ha muerto con 74 años víctima de un cáncer. Así que llegó el momento de escucharlos y dedicarles un capítulo aquí en este canal. La pregunta era, ¿qué canción hacemos? Porque claro, en este caso es muy difícil. Les voy a dejar mi favorita, que se llama Unexpected Lovers, la versión remix. Que salió luego en un compilado, que seguramente es la que escucharon mucho en la radio, en la que sonaba en las discotecas. Me encanta, me encanta ese tema. Es el que más me gusta de Lime, por eso lo voy a compartir con ustedes. Algunas de las cosas. Bueno, este es el primer álbum de Lime. Este es el maxi donde viene el remix de Unexpected Lovers. Desde aquí vamos a rescatar el remix. Este es el álbum, Unexpected Lovers. Y este es el maxi de la época de Unexpected Lovers, con la versión del álbum y la edición en radio, qué sé yo. Así que es la canción que les voy a dejar hoy día. Recuerden, como siempre, les dejo de regalo a mis Patreons, a mis patrocinadores, este track, Rescatado del Vinilo, en alta calidad, en formato sin compresión, en mi Patreon. www.patreon.com.com.com.com Dale me gusta, suscríbete. Hoy nos toca despedir a otro responsable del soundtrack de nuestra vida, el señor Denis Lapache, líder y formador de Lime. Así que aquí está, en otro capítulo de Maxi Vinil. Esto se llama Unexpected Lovers. Es Lime. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video